El mover de Dios es lindo, y la vida de un creyente es fiel, aunque a veces hay pruebas amargas, hasta el fin hay un sabor a miel, ¿verdad? Yo nunca he visto a un escogido de Dios que no tenga respuestas, y siempre van a ser al momento de él, siempre nos va a mostrar una solución para lo que necesitamos, ¿verdad? Y cuando nosotros a veces estamos mal, estamos en el fuego, y a eso que mi hija, Dios nos va a levantar con sus manos poderosas. No me refiero acá a religión ni a nada, sino a la relación que tiene con Dios. Y tienes una relación porque tienes una fe, y eso es lo que yo estoy hablando de la fe. Pasamos por pruebas amargas, hoy día lloramos, pero mañana son reídos, ¿verdad? Somos campeones y vencedores, ¿sabes por qué? Porque desde el momento que tú competiste contra todos esos enfermatozoides que pasaron por el mundo de los, perdón, por las trompas de falopio de tu madre, que fue a miles de millones, tú me estás mirando ahorita, eres un vencedor, eres un campeón, lo ganaste a todos. Somos vencedores, somos campeones, ¿verdad? Y es último para vencer, has nacido tú. Y bueno chicos, entonces vamos a empezar con esta recetita de la mamá, que se va a llamar quesadilla. Ya vieron en mi Instagram esa gigante quesadilla que salió. Pero no va a ser gigante porque no he conseguido las tortillas grandes y son quesadillas de pollo con pimiento, cebollas salteadas. Bebo altras a alguien. ¡Ay! Me has asustado, bellaca. ¿Qué tal te fue? Bien, gracias a Dios. Saluda. Yo te saludo a ellos. ¡A ellos! ¿Qué vas a tomar? Lechecita. Con proteína. Porque no era el chino. ¿Por qué? Ya me olvidé, totalas, ¿no era el mandil? No, no era el mandil. Bueno, ya saben, ya, siempre las medidas de precaución, lavarse las manitos, siempre laven el pollo, el pollo tiene mucha, 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 mucha bacteria, mucho parásito, siempre hay que lavarlo. Lavarlo, lavarlo, lavarlo y lavarlo. Y de ahí cuando lo pican, no te olvides siempre de lavar la tabla de picar, para poder, si es que vas a usar la misma tabla para tus vegetales, ¿verdad? Bueno, en especial es de plástico, por eso tienes que usar este de madera. Ajá, o de vidrio. No, ¿qué me hizo tabla de vidrio, tú? Sí, un poco, por eso me preguntaron la pregunta. Chicos, si no se lo oí, ven, que no está, cociná, bailamos. Chau, 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 chau. Ya te vi. Bueno, ya dejemos de estar jugando y vámonos entonces a los ingredientes para las quesadillas de salsa de báfalo, de búfalo, que viene a ser prácticamente una salsa picante. Yo no sé si en Perú habrá. Pero, bueno, viene a ser una salsa picante. Puedes usar la hot sauce, que le llaman allá, o es salsa roja picante. Ya saben, pues ya saben, ya saben a lo que me refiero. Y van a derretir una barra de mantequilla, que ahora les voy a dar las instrucciones. Es más, David les puede poner acá cómo se prepara la salsa báfalo. Chicos, para los que no les gusta la salsa picante, la pueden hacer también con salsa barbecue. O la pueden hacer con salsa ranchera. ¿Ok? Con la salsa que ustedes gusten en realidad. Bueno, vamos con los ingredientes. Ok, lo primerito tenemos las pechugas. Yo nunca doy medidas porque yo lo hago así, a grande. Como lo llaman. Pero siempre guardo para el día siguiente. Vamos a tener las pechugas. Necesitamos queso. Puedes usar, este es un queso cheddar. Puedes usar el queso cheddar y le puedas aumentar el blue cheese. Puedes ponerle el queso que tú deseas. ¿Ok? Tenemos la barra de mantequilla que supuestamente yo la había sacado para mostrarles. Que con una salsa picante cualquiera se puede, pues, hacer la salsa búfalo. Tenemos los hostiones, esto de acá, las hostias que le llaman, que son los crepes, los graps. Tenemos una cebolla, tenemos pimiento y sal, pimienta al gusto. Vamos a la preparación. Y bueno, pues, como les dije, hay que hervir el pollo. Mis pechugas ya están bien lavadas. Muy bien lavadas. Voy a sacar mi ollita para poder hervir el pollito. Allita viejita, pero es la que no se pega absolutamente nada. Es una olla vieja que está raspada, pero solamente la uso para hervir las pechugas de pollo. No sé, parece a que la iluminación está media rara, ¿no? ¿Mejor? No. Puse mi ollita, le voy a echar un poco de sal. Voy a esperar que hierva el agua para poder echar las pechugas. Y bueno, a esperar. Mientras tanto, les cuento qué tal fue mi semana. Mi semana fue muy bien, gracias a Dios he estado trabajando. Como les comento, estoy ahorita en un trabajo que no es el mío, de mi rubro, pero a la operación, lamentablemente, no puedo hacer lo que hacía antes. Esta luz me está volviendo loca. A lo que hacía antes, ¿no? Pero, bueno, poco a poco, un día a la vez, como le llaman. Así que hay que tener paciencia y buen humor. Al menos hay trabajito extra. Y eso fue. Mientras tanto, pues, no estoy entrenando perros, sino recibiendo los perritos para poder cuidarlos durante el día o hacerlos overnight, irme a dormir a otras casas cuando los señores se van de viaje para poder quedarme con los perritos. O me los traen acá a la casa también. Mientras tanto, estoy trabajando en un market donde estoy haciendo comida prepa, que le llaman, ayudando a un chef. Me están pagando, más o menos, no me puedo quejar, pero estoy ocupada y es algo fácil para mí. Y estoy rodeada de gente buena, gente vacilona. Hay una hispana donde nos matamos de risa y les enseñamos inglés a los gringos y los gringos nos enseñan inglés. Bueno, ya sabemos un poco, pero no sé si es más que me entendemos. Y ustedes, ¿qué tal les ha ido? Cuéntenme. Cuéntenme. ¡Ay! Me estaba olvidando que este video le quería mandar un saludo a esta chica Carmencita que cumplía 13 años por su pronomástico. Cumpleaños, Carmencita. Dios te bendiga. Muchas gracias por tu amor, por tu cariño. Gracias a todos estos seguidores que siempre están todas las mañanas dándome esos buenos días en mi Instagram. Yo también los quiero mucho a todos. Ustedes saben de que este canal ha salido adelante y sigue saliendo adelante gracias a ustedes. Nada más a ustedes. Bueno, vamos a cortar en juliana el pimiento y la lechuga y la cebolla. Si quieres usar las dos clases de pimiento, el rojo y el verde, excelente también. Hay gente media maniática que le saca todas esas venas de ahí, pero en realidad no son malas, les cuento. Todo es, este, comida, ¿no? Bueno, si tiene ya demasiada, por ejemplo, esta gorda de acá sí le quito. Pero no necesariamente hay que sacarlas. Parece que estoy haciendo demasiado porque solamente es para mí, para Francesca, pero no importa porque lo guardo. Así es, muchachos. Pero si cuéntenme ustedes, si hay algún saludo especial para mandar, pues avísenme siempre con anticipación. Ya saben, en el Instagram, voy a lavar eso ahorita. Ahora vamos a picar en juliana la cebollix. El que quiere la lava, el que no quiere, no la lava. Mayormente la roja es la que lavo yo porque es la más fuerte. Ya puse el pollux. Está hirviendo, habrá que esperar un rato a que esté. Mientras tanto, voy a lavar las verduricas. Yo sé, es estúpido, le ocupe la presión refrigerador. Ya me tiene curcuncha, refrigerador viejo. Ese motor traje a un señor para que lo arregle. Porque la refrigeradora funciona, pero ese sonido quiere decir que ya se está logrando. Así que le quitó el sonido y de nuevo empezó. Pero es que era un sonido, pero bárbaro, recontra bárbaro. Ahora está empezando de nuevo desde abajo y cada vez va a empezar a subir más hasta que la refrigeradora pague pato, como llaman. Bueno, vamos a empezar a saltear la cebolla primero. Le voy a echar un poquito de aceite. Le echan ajo. Yo casi no uso ajo. Me inflama mucho el estómago. Le vamos a echar sal, pimienta. La pimienta también inflama el estómago, pero un chin sería bueno. Esperar que caliente para tirarle la cebollux. Ahora un poquito de salchivo. Listo. No tanta vaina porque la salsa igualito va a tener bastante picantico y bastante saborcito. Hay que esperar que eso se dore un poco. Miren, yo tengo, por ejemplo, esta salsa picante que es mezclada con mayonesa. Ustedes pueden hacer eso, coger esa salsa picante, pueden usar el ají. El ají amarillo, el peruano, es el mexicano, pero es lo mismo. Porque cualquier salsa picante la pueden mezclar con mayonesa y eso es lo que vamos a hacer. Esa va a ser la base para poder mover y mezclar todo, ¿ok? Bueno, ya acabé con la sal, con la pimienta. Voy guardando porque ustedes ya saben que yo soy la loca limpieza y tengo el auxilio y todo tiene que estar mirando para adelante donde yo pueda tener todo controlado, todo limpio. Eso es un síndrome psicológico, pero es bueno. No en exceso. Todo en exceso es malo, acuérdense de eso. Bueno, todavía le falta. El pollito sirviendo. Yo le voy a bajar un chino. Bueno, vamos a tirar ahora los pimientos. Ya saben, pueden mezclarle con los rojos o los otros. Los voy a poner en alto para que avance, si no nos vamos a quedar acá todo el santo día. Ah, chicos, querían saber. Ay, un pedido del público, un pedido del público. Quieren ver la cicatriz de la mamá. Miren cómo va. ¿Qué tal? Está chévere, ¿no? Ha quedado bonita. Déjense de vainas, ¿ah? Yo le dije al médico, le dije de que me haga una cicatriz sexy. Me dijo que me la iba a hacer y miren qué tal. Buena, ¿no? Buena mano la del médico. Pero ha sido peor. Listo. Para todos los chismosazos. Ahí está. Ya faltan algunos minutitos para el pollo. De ahí lo... Si quieren lo pican o lo desmenuzan. No, depende del gusto. A mí me gusta desmenuzadito. Así que hay que esperar. Ya el salteado. La cebollita salteada con el pimiento ya van a estar. Así que ya voy a sacando el pollo. Bueno, y esa es la parte que más... Más pesada. Que es la deshilachadera del pollo a mano. Pero también de repente lo podemos picar. La parte que está recontra caliente. Se va a ir enfriando un poco. Creo que de ahí lo picamos chiquito. ¿Verdad? Un saludo para Walter, mi Waltercito. Para mi amiguito Telmo. Para Kiarita. Para mi famosa María Isabel. Para mi súper hermosa. Para Aldito. Para Rubén. Para Claudita. Para María del Carmen. Para el user 345. Que yo no sé quién miércoles es. Pero siempre la escribe. No sé si es varón o es mujer. Pero los quiero mucho a todos. Porque todos los comentarios son con tanto amor. Y tanta dedicación que lo hacen. Y yo sé que ustedes se ponen felices cada vez que yo le respondo. Por eso es que yo me tomo el tiempo. Con todo mi corazón y todo el amor. Para responder a uno por uno. Porque nadie se puede quejar que no hayan respondido algo. ¿Verdad? Porque hasta los malcriados también. Les respondo. Con amor. Con amor para hacerles entender que no deben de ser malcriados. Y a veces dejo que se peleen entre ustedes mismos. Porque alguien habla alguna cosa mía. O del tío lenguado. O algo mío. Y empieza la guerra. Yo los dejo ahí. Y ustedes mismos arrancan ahí. No peleen, muchachos. No peleen. Acá no hay rivalidad. Ni nada. Así es, chicocos. Un saludo también a toda la policía. La Policía Nacional del Perú. A toda la Policía Nacional de Argentina. De El Salvador. Que están pidiendo saludos. Dios los bendiga. Los proteja. Gracias por su servicio. Que se enfríe un poquitín. Que se enfríe un poquitín. Mientras tanto, mi salteadita ya está. ¡Tarán! Hay que esperar. Esperar y esperar y esperar. Esperar. La espera desespera. Pica y pican los moquitos. Pican con grandísimo olor. Unos pican en la cara. Y otros pican en el... ¿Se acuerdan de esa canción? Bueno, les aviso cuando estoy chiquito. Para que no va a ocurrirlos, ¿ok? Ahorita regreso cuando ya esté listo picadito. Como siempre yo, olvidándome de todo. Porque tengo una cabeza de chorlito. Que les llaman. Me olvidé la mayonesa. Así que tuve que ir a comprar. Y no encontré la que me gusta. La de aceite de oliva. Esa que es compleja. Acá que es la clásica. Para no mezclar toda la... Con mucha salsa picante. Ya que... No es bueno. A quien le gusta, puede ponerle la salsa que quiere. Y la cantidad que quiere. A mí particularmente, me hace daño a mi sopa. Yo soy bien fregada. Ustedes ya me conocen para la comida. Miren chicos, mi brazo, ¿cómo va? Miren, ¿ah? Es increíble. Miren, hace cuánto tiempo me lo operaba. A ver si se acuerda. Deja un comentario abajo. Miren cómo está. Lo único que no puedo, todavía aún, no se rían, es abrocharme el brasier. Miren, mi mano no llega. Así que ahora mi ejercicio es jalármela. Ay, duele. Pero tengo que hacerlo. Ven, pero ahorita no lo voy a hacer. Ups, regresó. Así que poco a poco. Pero es increíble, es increíble. Ay, salí para adelante. Siempre positivo. Siempre optimiza. Siempre, 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 siempre. Bueno, vamos a hacer la mezcla. Bueno, chicos, ya que tenemos el pollito desmenuzado, vamos a utilizar un bolo o un container plano, lo que tenga. Si quieren, retorzaremos esto para que me puedan ver mi carita, ya que yo sé que ustedes me extrañan mucho y yo a ustedes también. Así que vamos a echar el pollito ya picado. Ojo, lo pueden hacer con carne molida, con puerco, con lo que quieran. Al igual que las salsas, pueden usar las salsas que ustedes deseen, ya lo saben. Una vez que hemos echado ese ingrediente, vamos a echar el sateadito. Pueden ponerle también los vegetales que a ustedes les gusta. De ahí vamos a proceder a echarle un poco de mayonesa y de ahí, como les dije, pues cualquier salsa de ají que ustedes tengan. Tenemos el ají peruano, tenemos opciones o la hot sauce, no sé cómo le llamaban en Perú. Yo papá la usaba mucho, una ají como se llamaba eso, pues no me acuerdo, bueno, en fin. Así que, esta de acá pica bastante y a esta francheca le gusta mucho porque la gusta mucho con su sushi o whatever. Así que yo le voy a echar la perucha porque soy perucha. Pero tampoco no le voy a echar mucho. Le voy a echar un poquitos. Y de ahí, bueno, voy a ir probando a la aldeja. Bueno, vamos a mover a ver qué pasa. Comercial y regreso. ¡Ay, Dios mío! ¿Puedo terminar mi video, gordita? Sí, mamita. Gracias. Sigue, sigue. ¿Qué haces? Voy a tomar mi sacchino. A ver, enséñalo al público. ¿No quieres hacer un videíto mostrando el sacchino alguna vez? Otro día. Ok. Ok. Ya pues, sigue, sigue con tus cositas. Ya, entonces sal de la cocina. Mamá, ¿en serio? ¿Qué pasa? Por eso, sal. Francesca, que te antipática, te estás poniendo. Deja mis dedos, que te están viendo por la... Vamos a añadirle el queso, que es lo principal, la base principal. Ya saben que pueden echarle el queso que quieran y la cantidad que quieran. ¡Uy, yo creo que me sobrepasé! Vamos a ver. No, muy bien. Perfecto. Me iba a usar mezclarlo todo. Mayormente a mí me gusta usar los guantes y mezclarlo con la mano, pero... Anyway. Me voy a ver el queso que produce, me es malo, ¿eh? Acabo de probar... Me afectó un poco de sal y un poco más de picante. Definitivamente. Como vuelvo a repetir, al gusto. Ahora, bueno, vamos a armar la quesadilla. Bueno, ya os traí mi sarténcita con un poquito de aceite. Mandos limpias, por si acaso. Vamos a... Perfecto. Bien, taifa tiene que ser al estilo perucho. ¿Sí o no, chicos? Sí. Vamos a bajarle esto ahora. Y a esperar que se derrita el quesiux. Por un lado y ahí por el otro. Voy a echarle un poquito más de aceitito. Vamos a darle la vuelta. De verdad que esa estúpida motor de la refrigeradora me está volviendo loca. Es una vaina, oye. ¡Wow! ¡Uhú! De película, de película. Seguiré esperando. Miren mi aro, qué lindo. Me lo regaló Francho por Navidad. Bueno, chicos, ya está. La vamos a poner para poder cortarla en la tablita y a servir. Este trípode está medio loco. Me faltó dorar un poquito más. Vamos a meterla de nuevo. Y es así, chicos, ¿cómo es que vamos a disfrutar de estas famosas quesadillas hechas por la mamá? Quesadillas de pollo con vegetales. Así que estoy contrarrestando la luz, ¿verdad? Consejillos, por favor, para este lado. ¿Mejor? Ok. Vamos a probarla, a ver qué tal quedó. One, two, three. La verdad que es muy rica. Ustedes dirán, ¿por qué no me siento en la mesa? Tengo que agradar todas las luces y es una sarana. Está riquísima. Y les prometo que me voy a sentar ahora que acabe de grabar para poder disfrutarla. ¿Mejor? Se la recomiendo. Crocantita, rica en su punto de sal, punto de queso. Excelente. Bueno, chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. Creo que les haya gustado la receta. Es algo rápido, fácil. Lo puedes hacer con atún, con latas de atún, latas de atún, cebolla, pimiento. Si no tienes pimiento, si no tienes pimiento, pues solamente cebolla. Y si no, solamente con atún y mayonesa. Consigues uno de esos que le llamamos en Perú el famoso panqueque. Lo fríes, lo rellenas y se acabó el jabón. Así que bueno, ya saben, siempre agradezcan a la hora de salir de su casa. Perdón, siempre oren y digan a Dios que los acompaña a la hora de salir de su casa. Y a la hora de regresan, agradezcan también cuando llegaron. Porque uno nunca sabe lo que Dios les pudo haber librado de ese momento. Dios los bendiga mucho. Sean unas personas amables. Sean buenos. Sean amorosos. Siempre saluden a las personas. Dios sabe que digo, hola, hi, how are you? Sean alegres, positivos. El ayudar a las personas alimenta su corazón, tu alma. Y eso es muy importante para uno. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No te olvides siempre que siempre les digo, díganle siempre a los familiares tuyos cuánto los amas, cuánto los quieres. Si es que tú estás trabajando y tienes un celular, por ahí le mandas un chat a tu marido, a tu esposo, a tu hijo, a tu nieto, a un amigo. A un amigo del trabajo se lo dices cara a cara. Y decirle que lo estimas mucho, que lo quieres mucho, que dale una bendición. Y esos detalles llegan el espíritu y el alma de las personas. Así es, amiguitos lindos. Entonces, la mamá se despide con lluvia de bendiciones. Lluvia de bendiciones para todos y que Dios me los bendiga grandemente. Los estamos en el amor de Cristo. Y lluvia de bendiciones. Muaah. Muaah.